Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. A ver, ¿cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo todo. El rezo de ese nuestro amor quedó, muy lejos olvidado para mí. Viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo todo. Pensé en dejar de amarte una vez, fue algo tan difícil para mí. Tú si alguna vez mi amor piensas en mí, me presenté al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo todo. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo todo. Muchísimas gracias, María Valdez.